¿Qué quería la acción popular, por favor? Con la venia del excelentísimo señor presidente, esta acusación popular quisiera apelar, desear a que se pueda aplicar la doctrina de esta misma Sala Segunda y del Tribunal Constitucional con respecto a la llamada valoración de los silencios de los acusados. De tal manera solicitamos que se nos permita dejar constancia oral de las diferentes preguntas que deseen hacer las acusaciones, sin perjuicio del legítimo derecho de las defensas y, por tanto, de los acusados, de guardar silencio. Y esto lo hacemos conforme a la sentencia de esta misma Sala Segunda, 1443-2000. La Sala conoce la jurisprudencia que emana de esta propia Sala. ¿Y qué es lo que pretende? Esto es. Y por ello, señorías, solicitamos que se nos permita a las acusaciones que así lo deseen, al menos esta acusación popular sí lo desea, formular aquellas preguntas a los acusados, insisto, sin perjuicio de su legítimo derecho de defensa, a no contestar alguna o a todas las preguntas que se formulen, para que tengan la oportunidad los acusados de aclarar aquellas cuestiones sobre las que recae, conforme a esa jurisprudencia, una abundante prueba que podría ser explicada o aclarada por los acusados. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, vamos a ver. La Sala, después de expresar el señor Junqueras que no quiere contestar a las preguntas que le formule la acusación, no puede ni siquiera prestarse a una escena en la que usted formula preguntas y él dice, la contesto, no la contesto. Ha expresado su derecho, por las razones que considere convenientes de no contestarle, y ese derecho tenemos entre todos que aceptarlo y respetarlo. Si usted quiere luego en el informe, haga las conclusiones que considere oportunas en relación con lo que usted puede interpretar como un silencio.